Vamos a comenzar con esto, hay notas muy importantes hoy, vamos a hablar por supuesto de la situación que enfrenta el fiscal general Alejandro Gersmanero, pero antes de eso, déjeme le comparto información que publica el periodista Álvaro Delgado, sin embargo, dice Álvaro Delgado que Michoacán ya investiga un presunto esquema para desviar recursos de salud a latinos desde el gobierno pasado, el gobierno del fracasado de Silvano Aureoles, le voy a compartir parte de esta nota que le digo, publica Álvaro Delgado ahí en Sin Embargo MX, dice, el gobierno de Michoacán examina a detalle los contratos que por al menos 300 millones de pesos asignó el exgobernador perredista Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, que a su vez financian al portal Latinus que dirigen el hijo y el yerno de este. Se va a investigar todo, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en entrevista con los periodistas, pero pues desde hace un buen de tiempo, esto data del año pasado, y aclaró que están incluidas las empresas del clan Madrazo que obtuvieron contratos de Aureoles. Estamos obligados a investigar, a implementar auditorías y que éstas den resultados. Y así fue, con base a lo que sin embargo reveló ese 29 de marzo de 2021, en el sentido de que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikin Gaxiola, hijo y yerno de Madrazo Pintado, son los propietarios de Latinus, y que éste es también dueño de Samedic, disculpe usted, SADCB, y Jova Health, SADCB. El nuevo gobierno de Morena, en Michoacán, comenzó a investigar todas estas y otras empresas contratistas, además de revisar la legalidad de los contratos que por más de 300 millones de pesos otorgó Aureoles a Samedic, SADCB, y Jova Health, SADCB, como se detalló en el reportaje de sin embargo hace un año, el gobierno de Michoacán también busca identificar si funcionarios del anterior gobierno cometieron delitos por estar vinculados a las empresas de latinos. Imagínese, ¿no?, esta situación tan lamentable, que pues también hemos planteado una y otra vez aquí en Sin Censura, después de una investigación de Julio Cerroa, con quien tenemos nuestras claras diferencias, pero que dio a conocer desde un principio los vínculos con Silvano Aureoles, hace mucho tiempo aquí en Sin Censura los dio a conocer, imagínese usted, mucho, mucho tiempo. Dice Álvaro Delgado que el reportaje acreditó entonces que el secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es accionista de BCG Limited Consulting, SADCB, una de las empresas propiedades latinos, mientras que Miguel Alonso Lamendi, también vinculado a este portal, que tiene como estelares a Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, fue secretario particular del exgobernador perredista. Le digo algo que aquí en Sin Censura, desde hace años ya, bueno, muchos meses, desde el año pasado, planteo aquí, creo que desde el año antepasado, lo planteo aquí en Sin Censura, Julio Cerroa, por quien insisto, tenemos claras diferencias, pero que hizo estos planteamientos desde aquel entonces. Dice Álvaro Delgado que Alonso Lamendi, hijo de la exsubsecretaria de gobierno de Vicente Fox, Patricia Lamendi, y del exdiputado federal perredista Miguel Alonso Raya, fue representante del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México, y su mano derecha era Estrada Castilleja, socio formal de latinos. Imagínense, ahí tenemos los nombres, ¿no? Federico Madrazo Rojas, el hijo de, 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 pues de Madrazo, de Roberto Madrazo, Alexis Niki Gaxiola, el yerno de Roberto Madrazo, Cristian González Guadarrama, accionista mayoritario, director general de Latinus, Marco Antonio Estrada, secretario privado del gobierno, del gobernador Silvano Aureoles, Miguel Alonso Lamendi, exsecretario particular de Silvano Aureoles, Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista, exlíder nacional de ese partido y exsubsecretario de seguridad de la SEGO, más bien con Enrique Peña Nieto, y pues Patricia Lamendi, que cada vez que se le menciona ahí se queja en redes sociales la exsubsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Vicente Fox. Dice Álvaro Delgado, aunque el portavoz del gobierno de Michoacán, Carlos Márquez, declinó a informar fechas sobre la presentación de denuncias de carácter penal o administrativo, se analizan a detalle los contratos otorgados a las empresas citadas y la relación de servidores públicos del gobierno de Aureoles con BCG Limited Consulting, SADCB, cuyo otro accionista formal, como ya le mencionaba, es Cristian González Guadarrama, director general de Latinos. Además, BCG Limited Consulting, SADCB, además de esta empresa, digo, hay otra empresa que está detrás de Latinos, Digital Become Programmatic Services, así se llama, según Álvaro Delgado, SADCB, que tiene el mismo objeto social, la misma dirección, Paseo de la Reforma, 1620, en las Lomas de Chapultepec, y el mismo representante legal, González Guadarrama. La única diferencia entre una empresa y la otra es que el socio de González Guadarrama en Digital Become Programmatic Services, creada el 12 de diciembre de 2019, se llama Rodrigo Gerardo Peña Ugalde, como lo publicó. Sin embargo, hace un año, las empresas de material equipo médico vinculados a Madrazo recibieron del gobierno de Michoacán contratos por más de 300 millones de pesos, uno de los cuales fue por adjudicación directa tras las elecciones federales de 2018 por 137 millones 991 mil 713 pesos para la empresa Zamedic, SADCB. Esta misma empresa recibió también del gobierno de Aureoles otros tres contratos millonarios, el 9 de abril de 2018 por 94 millones 711 mil pesos el 31 de enero de 2019 por 94 millones 699 mil pesos y el 30 de marzo de 2019 recibió otro por 113 millones 220 mil pesos. Y mire, don David, usted puede ilustrar con las fotos definitivamente de Roberto Madrazo, de su hijo, de Sibana Aureoles porque fue su gobierno, para que no pongamos ahí nada más la pura marmaja, sino para que la gente vea los que están detrás de esta situación, o sea, imagínese usted, qué barbaridad. Dice, otra empresa propiedad del yerno de Madrazo Pintado, Hoba Health, SADCB, también ha recibido contratos del gobierno de Aureoles, uno de estos fue en 2019 por 10 millones 271 mil pesos. cuando, sin embargo, dice Álvaro Delgado, publicó la investigación que reveló las relaciones de Madrazo Pintado con las empresas contratistas de su yerno con el gobierno de Aureoles y estas con Latinos. El excandidato presidencial admitió que la información era cierta y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era de su conocimiento. El miércoles pasado, el presidente de México se refirió a la vinculación de las empresas de productos y equipo médico del Clan Madrazo Pintado con Latinos en el contexto de los ataques en contra de su gobierno por parte del conductor Carlos Loret de Mola. Dijo, de ahí viene el problema con Loret de Mola. Vean ustedes, Latinos, que es parte de la empresa que está financiando a quienes nos atacan. ¿A qué se dedican, además de los medios, a qué se dedicaban? Pues a vender medicamentos al gobierno. Políticos que vendían grandes cantidades de medicamentos, incluso adulterados a precios elevadísimos, contratos con los gobiernos estatales, todavía los tienen, así lo planteó el presidente desde la semana pasada. Fíjese, aquí en Sin Censura estábamos cuestionándonos porque sabemos, usted lo sabe también perfectamente, a quién le pertenece la empresa PISA, por ejemplo, otro tipo de empresas de distribución de medicamentos. Pero no sabíamos qué empresa de distribución de medicamentos o equipo médico era la que financiaba a Latinos. Y ya, pues lo están dando a conocer esta empresa de la familia Madrazo, de nombre, se le digo otra vez, es que es en Zamedic, así se llama Zamedic con S, imagínese, ¿no? Zamedic, así se llama la empresa, pues, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad que esté detrás de un... Es lo que le digo yo, así comenzábamos este espacio, aclarándole que aquí no le pertenecemos a un corporativo de empresas, ni tenemos algún tipo de finalidad política como en Latinos, tampoco recibimos publicidad oficial, ¿no? O sea, todo eso queda muy, muy claro, pero con estos cuates no, pertenecen a un corporativo de empresas, están los intereses muy claros políticos de la familia Madrazo, ahora se está exhibiendo que en efecto ya hay investigaciones del gobierno de Michoacán por la serie de, pues, contratos que se le dieron en tiempos de Silvano Aureoles, del fracasado de Silvano Aureoles, esto está, pero de veces, mire, se está exhibiendo a Latinos por todas sus cochinadas, por todas sus porquerías, ese medio cuyo rostro es el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes por la serie de montajes que él mismo ha aceptado por los que ha ofrecido disculpas, él dice que son errores periodísticos, ¿no? Bueno, un error del periodismo fue permitirle que estuviera en los medios de comunicación tradicionales, pero esa es otra historia, también de ese medio es rostro el misógino de Víctor Trujillo en su personaje de Sátira Política Abroso, un medio que verdaderamente tiene pues una serie de cochinadas abiertamente, o sea, mire, a nosotros aquí en Sin Censura buscan atacarnos constantemente al decirnos que somos unos cromadores de López Obrador que aparte somos unos charlatanes, unos improvisados, pues demuéstrenlo, demuéstren que tenemos algún tipo de vínculo con algún tipo de entidad política, ahí están los datos muy claros con el IRS de lo que somos aquí en Sin Censura, nosotros no le pertenecemos a una sola empresa, bueno, somos Sin Censura la empresa constituida precisamente como medio acá en Estados Unidos, ¿no? pero que nos planteen algún tipo de vínculo político, no pueden, no hay algo que exista, vamos, ajeno o negativo en este medio verdaderamente independiente, Latinos buscaba en un principio plantear que eran como Sin Censura, un medio originado desde los Estados Unidos con periodistas serios y comprometidos independientes, no, bueno, pues ponen ahí a Loretito y a Broso, ¿no? Y también a Galilea Montijo, a Luis García, a todas estas personalidades, ¿no? Con un chingo de lana y luego ahora abiertamente sabemos que le pertenece a una familia política, que hay detrás intereses de distribuidoras de medicamentos y equipo médico y que lo que es peor hay en estos vínculos políticos está metidísimo el fracasado de Ciroana Aureoles y sus allegados que están siendo investigados en estos momentos por presuntos desvíos para desviar recursos de salud a Latinos, imagínense, ¿no? O sea, ese es Latinos. Seis de la mañana con cincuenta y seis minutos hora del centro de México, siete de la mañana con cincuenta y seis minutos hora del centro de los Estados Unidos. Todavía no ha habido cámaras y micrófonos, ¿verdad, don David? Ya está abierta la de gobierno, nada más. La de gobierno pero la de Andrés Manuel todavía nada, ¿verdad? ¿Quién sabe qué está pasando por ahí? Por sus cabecitas, hombre, vamos a ver, vamos a estar más que pendientes. En imágenes que usted tiene en pantalla, esto es el resumen de actividades de la semana. Estamos esperando la conferencia de prensa mañanera mientras le comentamos una serie de chingaderas, esa es la palabra, que salen a la luz de cochinadas por parte de latinos que se podía esperar, ¿verdad? Que se podía esperar. Hay más información sobre latinos, de hecho le pido no.